La experiencia de hoy, organizada por nuestro canal, que lleva mi nombre, es hablar de las mentiras de las independencias americanas. ¿Y por qué las mentiras? Lo que hablábamos hace un ratito con Pablo. ¿Cuántos chicos jóvenes que me dicen, profesor, yo veo el futuro difícil, pero mi padre se queja de lo mismo, mi abuelo se queja de lo mismo, uno le echa la culpa al partido A, otros al partido B o al partido C. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa algo que viene desde el arranque. Hace poco un historiador de Venezuela, Franceschi, en la Fundación Gustavo Bueno, había escuchado algunos trabajos nuestros y dijo, bueno, evidentemente acá hay un problema que viene desde la independencia. Por eso, antes de darle paso a Pablo, damos un pantallazo de general. Por lo general, la historia la escriben los que ganan. La historia de los derrotados es silenciada, es ocultada, y de alguna manera el ensalzamiento de determinadas figuras y personajes históricos y fechas patrias se hace para justificar la inoperancia y el fracaso de dos siglos. Lamentablemente toda Hispanoamérica en dos siglos ha tenido ciertos brillos, ha tenido grandes plumas, y hemos tenido grandes plumas como herencia española, porque no tenemos escritores en Nahuatl, nuestros grandes escritores han sido escritores en lengua española, desde un premio Nobel peruano de literatura a Vasconcelos, en México, una pluma maravillosa, que tenía gran aprecio por nosotros, por los argentinos, porque decíamos que Argentina es un país que puede producir grandes vinos. Un pueblo que sabe hacer vino es un pueblo culto, un pueblo que no hace vinos es un pueblo inculto, decía Vasconcelos. Presumo que era un palo para los moros, ¿no es cierto, Pablo? Y después acá, bueno, desde plumas católicas a plumas liberales como Jorge Luis Borges, que iba mucho a España, que todos los años lo nominaban para el premio Nobel y nunca se lo daban, y algunas le preguntaron, Borges, siempre lo nominan para el premio Nobel, pero nunca se lo dan, ¿a qué se debe? Es cierto, siempre me nominan y nunca me lo dan, debe ser una tradición escandinava, dice él con mucho sentido del humor. Una de las cosas que veíamos con Pablo dentro de los desastres y los problemas para restaurar la historia, es que, viendo por ejemplo, hay muchos trabajos sobre el desastre económico en Perú después de la independencia, y uno de los problemas para investigar ha sido que, tras la caída del imperio, o de la corona española, mejor dicho, se produjo un apagón estadístico de datos. Pero, juntando distintas puntas y juntando investigaciones, porque hay investigación sobre la riqueza española en América, hasta en China. María Elvira Rocabarea me dijo que quieren hacer todo un trabajo sobre el Real de A8, y han encontrado hasta historiadores en China que han logrado conseguir información estadística de Oriente. Lo que vemos es que tenemos un gran potencial separado, y que para que ese potencial nunca sea potencia, nos deban mantener así. Pablo, me gustaría que vos arranques contando un poco cómo ha sido el problema, cómo se gesta, se fabrican las mentiras en las independencias americanas en tu tierra. Colombia, Venezuela, y toda la zona de lo que fue el antiguo virreinato de Nueva Granada. Bueno, ante todo quiero darle un saludo muy especial, muy afectuoso, a los amigos que nos escuchan, a los amigos argentinos, a los amigos de España, y por supuesto de Colombia, y el resto de Hispanoamérica, que muy posiblemente verá este vídeo más adelante, cuando se lance completamente al aire y esté en las redes sociales. Para contestar tu pregunta, quisiera empezar citando una frase de Bolívar, que yo creo que toda esta mentira encaja muy bien en lo que él mismo describe, cómo debe ser la ética de un político. Y él dice así, se lo dice a Luis Perú de la Croix en 1828, dos años antes de su muerte, y dice así, lo voy a citar parafraseando exactamente lo que dijo, comillas, la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Esa es la ética bolivariana, y por supuesto a partir de esa ética, que el engaño y la mentira y la mala fe, es el prototipo que debe exhibir un político, pues podemos arrancar con todas las mentiras que se han dicho a lo largo de la historia de estos 200 años de independencia. Que no ha sido realmente una independencia, sino una dependencia. Porque independencia no hubo, dependencia sí, porque nos endeudamos hasta las cachas con los ingleses, porque nos extrajeron todo el oro pagando por todo aquello que faltaba, porque las industrias, prácticamente en Venezuela, quedó arrasada, después de Bolívar y después de la independencia, pero absolutamente arrasada, tal como está ahora. Tan arrasada quedó, que la moneda metálica que circulaba en Venezuela, quedó reemplazada a Bolívar por huesos de marra creer. Pero es que acuñó, de tal manera pues que eso más o menos te da una idea de lo que fue la administración bolivariana y en Colombia, o sea, la nueva Granada de entonces. Aquí se pusieron a circular papel del Estado con promesas de pagar el 6% de intereses al año cuando la inflación era del 20% mensual, después del desastre que hubo en este país. De manera pues que todos estos países quedaron realmente... No solo la financiación de las guerras, porque dicho sea de paso, la nueva Granada financió la guerra de Venezuela y financió la guerra de Ecuador y del Perú. Y realmente el tesoro quedó absolutamente exhausto, aparte de las depredaciones que hubo cuando Bolívar entró a Santa Fe en 1819. Después de la batalla y acabaron con la Casa de la Moneda, por ejemplo, se robaron alrededor de un millón de pesos. Para que se sepa lo que era un millón de pesos de entonces, el virrey ganaba 1.200 pesos al año. El portero de la Casa de la Moneda ganaba 3 pesos al mes. Entonces ya te podrás imaginar lo que es un millón de pesos. Eso es un millón de pesos de dinero. Estamos hablando de Pablo... Bueno, era para preguntar a un pescante joyas para poder pagarle al Estado los impuestos que pedía para financiar la guerra. De manera pues que esto fue un desastre total. Y mire, fue tan desastre que nosotros ahora estamos viendo grandes emigraciones de los países centroamericanos hacia el norte, hacia los Estados Unidos, intentando entrar a ese país. Nunca hubo ninguna emigración masiva de América hacia el norte, jamás. De manera pues, y el otro dato de cuál sería la riqueza de América que los piratas ingleses y holandeses no venían a América a robar pobreza. Venían a asaltar los puertos porque eran sitios muy prósperos y la América era muy rica. De manera pues que el asalto de los piratas puede dar cuenta de cuánta riqueza había bajo el dominio español en América. Una de las cosas que siempre yo digo, Pablo, que faltó acá analizar es cómo se relacionaba las economías. Entonces, uno de los mitos que todavía siguen, lamentablemente a causa de la educación, es decir que España no nos dejaba comercializar con todos. Lo cual no es así. Primero que comercializar con todos era comercializar con medio mundo, ya que nosotros éramos medio mundo. Es decir, como bien explicás, la crisis es posterior porque uno podía comercializar desde aquí hasta casi casi el estado de Oregon y desde Filipinas con toda Asia. Y después en el Mediterráneo incluso con el Reino de Sicilias. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. En Buenos Aires, cuando se produce la Revolución de 1810, funcionaban la Cámara de Comercio con Filipinas, que recién ahora, en estos últimos años, se está volviendo a abrir una suerte de Cámara importante del Mercosur con los mercados de Asia. Es decir, hemos perdido 200 años de construcción de mercados. Y también funcionaba la British Commercial Room, cuyo, que la dirigía un inglés, Alexander McKinnon, que es el que escribe los primeros documentos de la Revolución de Mayo. Nos los escribe un inglés donde lo único que busca es que el edicto de libre comercio se mantenga. Pero el edicto de libre comercio se mantenga a exclusivas con Inglaterra. Entonces, y el secretario de él era Mariano Moreno, que fue secretario de la Junta Revolucionaria del 25 de mayo de 1810. Entonces, fíjense cómo es la mentira. Comercializamos con todo el mundo, incluso con Inglaterra. Pero nos dicen, no, no había libre comercio. Van a tener libre comercio ahora. ¿Pero con quién? Ah, solo con Inglaterra. Entonces pasamos de comercializar con el mundo a entregarnos financiadamente con los ingleses, donde, por supuesto, nosotros entregamos el cuero de materia prima y ellos nos traían los productos terminados. Y eso sí, nosotros teníamos que llevarlo con nuestra moneda, porque como bien decís Pablo, un millón de pesos eran mil sueldos anuales de virreyes. Es decir, alcanzaba para pagar a todos los virreyes de toda América durante los 300 años y sobraba plata. Entonces, lo siguiente. Calcuren hoy robarse mil sueldos de un presidente que gane, supongamos, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 20 millones de dólares así de un saque. Y teniendo en cuenta que con ese dinero en aquella época se hacía muchísimo más que ahora. Entonces, incluso, ¿sabes qué? Lo que pasa es que España pretendía siempre que acá, se comercializara con otros países, pero con reglas de juego. Por ejemplo, 1700 o 1702, el dato no es exacto, los daneses intentaron invadir Buenos Aires. ¿Sabés cuánta gente había, Pablo, en Buenos Aires? 3.000 vecinos, nada más. Y el gobernador, que nosotros en aquel momento éramos peruanos, éramos españoles del reino del Perú. Entonces, dice, ¿cómo hacemos para parar estos vikingos que andan por acá? Llamó a todos los caciques locales que participaban, ya incluso del protocolo, sobre todo de la fiesta de Corpus Christi, que era la fiesta más importante, y se fueron todos los indios con las familias y todos, y de la costa, cuenta que parece que se comportaban como salvajes, gritaban como bestias, le decían de todo, mostraban lanzas, se mostraban muy salvajemente para asustar a los vikingos. Los vikingos, viendo eso, se fueron. Y después los hijos se fueron a su casa o a sus tierras, no eran tan salvajes. ¿Qué pasó con Dinamarca? Bueno, como Dinamarca tenía interés en comercializar acá, luego hizo todos los trámites en España, posiblemente ante la casa de contratación, y dijo, bueno, queremos comercializar con el Río de la Plata tales productos. Bueno, tienen tal permiso, tales impuestos, por las buenas, y con los papeles en regla, en 1706, cuatro a seis años después de aquel intento de invasión, vinieron y comercializaron por las buenas, y fueron bien recibidos. Por las malas los correamos a cascotazos, por las buenas, y con la autorización del rey, se podía comercializar. Entonces, ahora, si uno dice, bueno, pero había cuestiones que modernizar, sí, posiblemente sí, ah, España además se gastaba su dinero en guerras. Vamos por partes. Si España no hubiese invertido en Lepanto y en tantas acciones bélicas para parar a los musulmanes, nosotros, es decir, el continente americano se habría cortado su desarrollo, ¿por qué? Porque tal vez hasta España hubiese terminado invadida por los moros en guerras interminables, si hubiese cortado todo el apoyo de civilización que venía de España, porque venían los primeros profesores, no sé siquiera. Pero algo tan grave, tan grave, Patricio, es que estaríamos tirándonos al suelo cinco veces al día, y nuestras mujeres estarían tiradas con el sur. Así que España debemos la libertad femenina y que nosotros no nos estemos tirando al suelo cinco veces al día. Así que, sobre todo, todos aquellos que son tan progresistas, además, piensen que su mundo sería absolutamente distinto. Pero además, posiblemente, si los árabes hubiesen terminado llegando a América, como vos decís, no solo estarían tirándose al suelo cinco veces al día, sino que buena parte de nuestros antepasados no hubiesen conseguido un lugar en América para venir a vivir. O sea, en el caso mío, que yo tengo ascendencia francesa, Alemania, italiana y española, y tal vez solamente hubiera llegado la sangre española y los demás no hubiesen tenido posibilidad de construir un futuro en estas tierras. Y por lo tanto, además, con ese 20%, pararon a los moros y organizaron la administración España. También es cierto, entonces, ahí se explica y se entiende, pero con el 80%, el desarrollo universitario, no es cierto que teníamos acá, Pablo, con 25 universidades, no había en Europa 25 universidades, me parece. Yo creo que si sumamos en el año 1800, todas las universidades que había en Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, creo que no llegaban a 25. Así es, así es, Patricio. Y no solamente desde el punto de vista cultural, el aporte de España, sino a la homologación de unos territorios que justamente por estar homologados y por tener comunicación entre todos estos inmensos territorios, había un progreso y una evolución económica muy pronunciada y muy acuciosa. Entre otras cosas, vale decir y vale señalar que en Norteamérica ocurrió exactamente lo contrario. Mientras nosotros nos fraccionamos y achicamos la frontera política y económica en América y la fracturamos, en los Estados Unidos ocurrió todo lo contrario. Cayeron sobre los antiguos territorios españoles, le quitaron y le robaron la mitad del territorio a México, expandieron su frontera económica y política y a eso se debe, entre otras cosas, que sea una potencia mundial. Mientras nosotros involucionamos, ellos evolucionaron. O sea que no, porque muchas veces se le achaca al oscurantismo, entre comillas, español, que estos territorios sean pobres a diferencia de lo que hoy son los territorios angloamericanos y sajones, digamos. Y eso no es tan cierto, porque justamente lo que ocurre aquí es una evolución y lo que ocurre allá es una evolución y una ampliación de la frontera política y económica. De manera pues que realmente lo que nosotros obtuvimos no fue una independencia, sino una dependencia justamente por el atraso. Y dependencia porque no hay nadie más dependiente que un pobre. Y cuando estos países son pobres, pues se vuelven más dependientes, evidentemente. Incluso, Pablo, lo que vos decías de México, México pierde todo lo que es el oeste y el sur de Estados Unidos, pero también pierde Cuba, creo que parte de Centroamérica, y pierde Filipinas. Cuando vos le agregás además la extensión de las plataformas continentales marítimas, habría que hacer el cálculo exacto, pero creo que México ha perdido el 80% de su territorio. Es decir, si México se hubiese mantenido unido... Si México se hubiese... Perdón, se me cortó. Te quería cerrar con esto. ...hacia el oeste, todo hacia el norte, incluyendo Chicago, hacia el oeste y hacia California, todo eso era español. De manera pues que del 17% hacia el oeste todo era español. Inclusive, algunas islas alrededor de Alaska eran españolas. Sí, por eso, si eso se hubiese mantenido hoy México, si se hubiese creado, por ejemplo, el plan de Aranda y haber creado el Reino de Nueva España, y hoy ese Reino de Nueva España tendría unos 450 a 500 millones de habitantes. Es decir, sería absolutamente distinto y posiblemente el Reino de Nueva España hoy sería la potencia hegemónica y hoy, en vez de estar discutiendo la primacía entre Estados Unidos y China, sería la primacía entre Nueva España y China, con la ventaja de que Nueva España tendría el aporte del Reino de Nueva Granada y del Reino del Perú y del Río de la Plata y de la misma España. Y ahí ya creo que seríamos nosotros que más posiblemente se hubiese mantenido el Reino de dos Sicilias y los Estados Pontificios, con lo cual el liderazgo occidental pasaría por nosotros y China no tendría tantas posibilidades de desafiarnos. Posiblemente, además, porque en China no se habría dado la revolución maoísta y las relaciones entre China y el mundo hispánico serían cordiales como lo eran entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, el mundo sería distinto. Uno dice, bueno, hacer teoría contrafactual es difícil, pero si uno ve los elementos de disrupción del Imperio Español y las consecuencias que tuvo, podemos inferir de que el mundo sería por lo menos mucho mejor. Cuando uno ve que Wall Street financió la guerra a Lenin y la revolución soviética y bueno, ya imaginémonos un mundo que no hubiese tenido la Unión Soviética, no hubiese tenido la China de Mao y posiblemente se hubiese ahorrado las dos guerras mundiales. Es decir, realmente sería algo distinto. Acá nos pregunta Pablo, el señor Carlos Verde, ¿por qué tras las independencias no se mantuvieron junto a los virreinatos? Mi opinión y te dejo desarrollar a vos es que cuando se produce una fuerza centrífuga y el poder que estaba unificado y unificado por identidad religiosa, idioma y rey se empieza a desparramar, aparecen, no señores feudales, aparecen mafias locales que se terminan haciendo del poder de distintos países y empiezan a fabricar un país tras otro. No sé cuál es tu visión al respecto. Hombre, es muy parecida, me parece que las ambiciones de poder es que mira, cuando España está invadida por Napoleón, lejos de nosotros ayudarla con dinero y con para pelear contra las fuerzas invasoras de Napoleón, nos enconchamos en nosotros mismos y a guisa de despreciar a Napoleón comenzamos a fomentar unas revoluciones y unos separatismos para que Napoleón no se apoderara de esto, pero era una simple excusa, era la excusa perfecta para que las ambiciones locales florecieran y cayeran sobre el poder. Realmente, aquí lo que fue un atraco y un asalto, un golpe de Estado, un atraco al poder. De manera pues que no difiero mucho de tus apreciaciones. Entre otras cosas, fíjate cuál fue la excusa en la Nueva Granada para la independencia. Todo empieza aquí en la Nueva Granada con Antonio Nariño. Antonio Nariño, que es el... Antonio Nariño, aquí se dice que a él lo metieron a la cárcel los españoles y lo torturaron y lo llenaron de grillos y todo tipo de vejámenes porque Antonio Nariño publicó, tradujo y publicó los derechos del hombre y del ciudadano. Pero resulta que la verdad que yo he investigado es que Antonio Nariño fue absuelto por haber traducido los derechos del hombre y haberlos publicado. Entre otras cosas, porque España no quería que los derechos del hombre llegaran aquí por una sola razón y es que los franceses en la revolución habían decapitado a Luis XVI que era primo de Carlos IV y entonces, claro, después de semejante masacre y semejante decapitaciones que hubo en Francia, lo que España no quería es que ese documento y a raíz de ese documento que habían ocurrido estas cosas tan horribles se filtrara en América y que aquí se contagiaran de semejante virus tan espantoso. No eran propiamente los derechos del hombre que ya Isabel la católica en su codicilo de 1400 y pico lo había dicho que había que respetar la propiedad y a los indios y tal y había que respetar a los indios y para acropear a los indios. De manera pues que los derechos de una formulación de la revolución francesa y muchísimo menos de las naciones unidas hoy. Ya los españoles lo tenían tres siglos antes. De manera que lo que hizo España fue poner un cordón sanitario para que ese documento no entrara y fomentara una sangría parecida a la que había sucedido en Francia. Entonces yo investigando esto porque además el juez que procesó y condenó a Antonio Nariño a 10 años de presidio en África fue por haberse robado 92.140 pesos de la tesorería de diezmos de la Iglesia Católica. No fue por los derechos del hombre. Entonces esto es una mentira como una catedral. Y bueno esto en el próximo libro que publico en España que creo que va a interesar mucho a los españoles las verdades sobre la independencia de América se llama El terror bolivariano y ahí explico exactamente lo que pasó porque el juez que lo condenó es un antepasado de sangre indirecto de mi mujer. De manera pues se llamaba Don Joaquín de Mosquera y Figueroa que entre otras cosas otra de las mentiras y de las falacias que se dice es que los españoles no dejaban que los criollos tuvieran altos cargos de administración pública. Y eso es absolutamente falso porque Don Joaquín de Mosquera y Figueroa emigró en tiempos revolucionarios a España y allá lo hicieron lo votaron por él como presidente de la tercera regencia española en ausencia de Don Fernando VII en 1812 y fue el signatario y ordenó sancionar y publicar la constitución de 1812 en España y esto no lo saben los españoles. Este señor nació en Popayán, Colombia al sur de Colombia y fue presidente de la tercera regencia española que es el más alto cargo posible casi que haciendo las veces de Fernando VII de rey virtual en España y entonces cuando uno dice pero que los españoles discriminaban a los criollos pero si este señor era criollo y lo hicieron prácticamente rey virtual para que sancionara la constitución de 1812 es que todo se cae todas estas mentiras se van cayendo con su propio peso Pablo tengo entendido que al regente incluso se le llamaba majestad se le daba el mismo trato que al rey mientras cumplía la función de regente era como la continuidad del trono a través de la regencia a través de la regencia exactamente el camarlengo en el Vaticano cuando la sede papal está vacante por fallecimiento de un papa el camarlengo se hace cargo del estado del Vaticano y cumple las funciones del papa aunque no reciba el mismo trato ¿no es cierto? pero es diferente pero en el caso este sí acá me preguntan porque este dice mi experiencia personal dice nos dice un amigo es que los profesionales angloparlantes son intercambiables y tienen mucho en común los árabes tienen algo parecido y nosotros en esto somos un desastre bueno vamos por partes yo en esto quiero ir haciendo varias aclaraciones y también me preguntan por qué las trece colonias se mantuvieron unidas y nosotros no las trece colonias primero estaban mucho más cercanas estaban pegadas una a la otra y segundo yo creo que la independencia norteamericana fue una lucha entre logias pero además cuál es la diferencia por qué la independencia norteamericana yo creo que es más genuina que la nuestra porque como dijo Franklin el imperio británico en América existía solo en la imaginación de Londres pero no era una Inglaterra trasladada a América o sea que incluso el protestantismo en Estados Unidos no era un protestantismo anglicano había una separación y la diferencia religiosa es fundamental para entender dos estilos de vida y además porque el concepto de extracción que tenía y de depredación que tenía el imperio ingles era una cosa y el concepto de traspaso de la civilización que tenía el español era otra entonces no digamos ellos podían independizarse nosotros no podíamos independizarnos lo que nosotros pudimos hacer es apenas una secesión y como toda secesión porque no éramos estados preexistentes a la independencia en cambio las trece colonias que llevaron los pilgrims y el Mayflower y ya era otro espíritu distinto al inglés lo único que tenía en común era el idioma hay hasta una broma que hacen en la novela esta el fantasma de Canterville donde un norteamericano habla con un fantasma inglés dice cuántas cosas tenemos en común que el fantasma inglés que es un lore inglés fantasma dice sí menos el idioma que dice al norteamericano entonces en cambio nosotros éramos éramos Extremadura éramos Andalucía éramos Madrid éramos Valencia trasladados a América entonces pretender una independencia de algo que no es preexistente es imposible es decir por ejemplo cuando Argelia se independiza de Francia puede tomar decisiones de construcción de estado porque Argelia existió antes de Francia entonces vuelve a imponer el idioma árabe vuelve a imponer el islam puede expulsar a la población francesa acá no podías cambiar de idioma no podías cambiar de religión y si ibas a expulsar a los hijos a los españoles se hubiera tenido que ir Bolívar San Martín y todos aquellos que eran de sangre española y que era era tan España Bogotá como Madrid no había diferencia del 1800 ser español al lado hay una serie que ahora ha sacado Netflix sobre Bolívar que yo estoy viendo algunos capítulos me tomo un jarabe para la tos para poder tomarlo porque es indiscutible está lleno de clichés va Bolívar siendo muy chico con su madre que está enferma a hacer un trámite ante un regidor y los funcionarios españoles son gordos de ojos saltones lo cual genera mucha impresión párpados oscuros que se la pasan comiendo y que tratan muy mal a su madre claro cómo no vas a justificar la independencia si te trataron mal a tu mamá entonces con esas cosas evidentemente a la gente eso le resulta hasta comprensible pero no hay ningún tipo de análisis pero quisiera hacer perdóname un segundo quisiera hacer antes de que abandonemos el tema de las tres colonias en Norteamérica breve en Norteamérica y es que la independencia de Norteamérica en esa independencia y en esa guerra esencialmente luchaban tropas contra tropas y se respetaba de alguna manera la propiedad privada en América lo que ocurre es el asalto a la propiedad privada Bolívar le entrega las grandes haciendas de españoles y de criollos digamos productivas a la soldadesca para que lo sigan en ese empeño secesionista como tú dices y resulta que de esa manera podía él aumentar sus fuerzas porque les entregaba propiedades ajenas a toda esta manada de bárbaros porque lo que ocurre en América es el salvajismo más absoluto si yo te contara por ejemplo que Bolívar ordena asesinar a 1200 españoles que estaban prisioneros en las bóvedas de Caracas de Valencia y de La Guaira y estaban de dos en dos amarrados y después de un año de estar allí haciendo sus necesidades físicas en los sótanos los manda asesinar y para ahorrar pólvora los matan a machetazos y a sablazos y su sicario mayor el más perverso de todos que se llamaba Juan Bautista de Arismendi que era gobernador de Caracas cuando logra un poco de independencia porque luego viene la reacción española y finalmente se reconquistan esos territorios pues bueno en ese interregno este salvaje lo que hace es traer 12 damiselas vestidas de blanco y las pone a bailar sobre los muertos no lo vas a creer pero esto es esto es algo de espanto lo que ocurre en América si es que en mi libro el terror bolivariano yo describo todo lo que hizo este salvaje pero pero además mira mira lo que Bolívar mismo dice de sí mismo el 7 de enero de 1824 dice le escribe a Santander que es otro de los próceres y le dice me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia aun cuando estoy bueno que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad o de dolor y entonces cuando tú dices pero este es el libertador cuando él mismo dice lo único que yo he hecho es ejercer la dictadura todos estos años y tú dices este es el libertador de buena parte de América pero de qué estamos hablando entonces la depredación que hubo en América no sucedió en Norteamérica y por eso por supuesto se respetó mucho la propiedad privada y se pudo digamos el aparato económico que es lo que acuérdate lo que está pasando ahora en Venezuela expropiese expropiese pues eso de manera pues caridad de estos cafres pues haya sido heredado de hace 200 años de las prácticas independentistas que llaman sabés que analizando lo que vos decís del salvajismo que yo he encontrado relatos similares acá en el río de la plata yo esto también hago una relación con el tema de las formas de desarrollo algunos dicen que bueno Inglaterra había iniciado ya su proceso de revolución industrial y nosotros éramos más personas de letras eso es bueno hasta ahí ¿no es cierto? porque el gran desarrollo naval y matemático fue español mucho antes que el anglosajón pero lo que si vemos es que como el principio del desarrollo del imperio español en América era llevar el evangelio eso implicó el desarrollo de fuertes y grandes cuadros de legisladores y de juristas es decir las universidades de América produjeron grandes pensadores en el plano de la ley de la teología y de la filosofía y ante ese cuerpo espiritual y religioso se opone el bestialismo más salvaje que vos relatás en el caso de Bolívar y en el caso de las revoluciones revolucionarias aquí en el río de la plata ¿y por qué? porque evidentemente ante el bien que se quiere consumar y que quiere construir solo puede ser derrotado por una barbarie y una gran maldad de sectores políticos europeos absolutamente anticristianos cuando uno ve las manos que están detrás del protestantismo anglosajón uno ve que son personas que directamente ni siquiera son cristianas y me evito mencionar más detalles cualquiera se da la cuenta para evitar los conflictos legales que hoy te pueden fabricar entonces ante el bien y la cruz solamente aparece la maldad en su condición más infinita y vos me hablabas de esos prisioneros yo empecé a investigar le pregunté un día al profesor Carlos Pesado Palmieri que es un historiador argentino del profesor del colegio militar le digo ¿qué pasa con la otra historia? me dice mira la historia de los derrotados no te la cuentan pero empecé a buscar el tema de los campos de prisioneros y encontré que al sur de la ciudad de Buenos Aires en una zona fría y húmeda se crea un campo de concentración para los soldados realistas que en su gran mayoría eran nacidos en América peninsulares peninsulares por lo general eran pocos ¿por qué? porque España no tenía ejércitos de ocupación porque yo te pregunto si el ejército si el ejército de España tiene una unidad militar en Galicia ¿es una unidad militar de ocupación? no porque Galicia forma parte de España y si la tiene en Cataluña tampoco porque Cataluña forma parte de España mal que le pese a alguno entonces si había acá había algunos fuertes y había algunas pocas milicias pero no significaban fuerzas de ocupación entonces vos notás que también un hombre como Artigas él pretende una autonomía sin cortar con España y él creía una suerte de primera independencia pero buscando de alguna manera hacer lazos cada vez más fuertes con España porque veía que la burguesía económica era una burguesía de delincuentes por eso aún él era haciendo una declaración de independencia anterior a la Argentina el rey Fernando VII le manda una condecoración en la provincia de San Luis porque en las provincias hay historiadores que han empezado a buscar información y han logrado hacer archivos en la provincia de San Luis que es en el centro de la República Argentina se había creado un gran campo de concentración para los realistas le llamaban el Santa Elena Mediterráneo por la isla de Santa Elena donde había estado Napoleón y ahí a los prisioneros la mayoría americanos y algunos peninsulares se los hizo trabajar hasta la muerte y se buscó en un momento que se revelaran para justificar el asesinato de cerca de un millar de prisioneros entre aquellos que formaban parte de los asesinos había revolucionarios de la revolución de mayo de 1810 y el gobernador que funcionaba en San Luis como gobernador militar había sido enviado por San Martín y que era un tal Dupuy o Despuy que había participado desde la revolución de 1810 y que fue verdaderamente un hombre sanguinario el que le lleva las órdenes es un tal Monteagudo que era el hombre un hombre de confianza un hombre absolutamente perverso que comete una serie de perversiones luego en Lima por eso San Martín empieza a tener problemas con el clero allá donde va lo tiene en Mendoza lo tiene luego en la Capitanía de Chile luego lo tiene en Lima el obispo de Lima en su momento trata de acordar de alguna manera con él para tratar de poner paños frios a la situación pero cuando el obispo de Lima al final emigra a Puerto Rico y creo que en algún momento llega a la península escribe con con todo desafuero realmente lo que había pasado tal era el desorden que teníamos acá producto de una revolución inspirada por los británicos que el compositor de la música del himno nacional argentino que se llamaba Blas Parera fíjense esto que fuerte el compositor de la música del himno nacional argentino no quiso ser argentino no quiso ser argentino está enterrado en una suerte de panteón de pobres en un convento en España que ahora lamentablemente no recuerdo el nombre pero que voy a subir un video a mi portal de donde está enterrado y realmente vivió en la pobreza pero él dijo ante la locura que se está planteando en América no vale la pena que nos quedemos acá por eso cuando me hablan de diferencia de desarrollo es que el desarrollo aquí era un desarrollo intelectual y espiritual pero se hacían otras otras investigaciones estamos hablando que en el cerca del 1800 se hacían trabajo de paleontología en la provincia de Buenos Aires porque se sospechaba de hecho se ha encontrado ahora recientemente en la Patagonia que el dinosaurio más grande del mundo se encontró acá en la Patagonia y fue vendido a un museo norteamericano en el 2010 durante el gobierno de la presidente Cristina Kirchner veamos que honestos que son nuestros gobernantes post-revolucionarios son una maravilla de entrega claro entregan todo para afuera y nuestra independencia así como vos contabas que Bolívar después dijo Bolívar tiene una frase que dice de la independencia lo único que hemos logrado es la independencia nada más nada más a costa de todo lo demás él dice lo único que hemos logrado es la independencia a costa de todo lo demás pero también tres siglos de civilización de industria y progreso han quedado en cenizas eso lo dice él mismo pero es que mira la clase de tipos que él ponía en la administración pública por ejemplo en Caracas nombró a uno de sus auxiliares un joven sanguinario que se llamaba Rafael Diego Mérida y lo nombra ministro de grasa describe quién era este personaje y dice lo siguiente era díscolo intrigante y perverso y su naturaleza estaba herida de la maldición del cielo y parece que en sus venas corre el veneno y en su mente reside el espíritu de Satanás entonces usted dice pero este es el ministro de gracia y de justicia que pone él que en sus venas reside el espíritu de Satanás y tú dices pero este es el libertador de cinco países pero 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 esto que es o sea esto es absolutamente asombroso todo lo que se ha tapado todo lo que se ha ocultado pero quiero decir lo siguiente mira si tú miras la conformación de lo que se construía en Norteamérica en esas trece colonias inglesas las casas eran de madera los fuertes eran de madera y en América mira Cartagena con los fuertes monumentales y monstruosos y todo el Caribe hecho de piedra de mampo de desarrollo que trajo en América unas viviendas construidas muy diferentes a las de los Estados Unidos y que para eso se necesitaba dinero por supuesto quien construyera de esa manera por supuesto que eran personas que podían porque tenían un texto que les permitía construir de esa manera así pues que todo este mito pero voy a agregarle algo más el interés además de Inglaterra para fomentar la revolución en América se debe a una circunstancia que es ignorada por la mayoría de los españoles y la mayoría de los americanos y la mayoría de los historiadores yo escribí un libro hace unos años que se llama España contraataca que es el episodio a través del cual España se venga de los ingleses por el episodio de Cartagena en Cartagena los ingleses atacaron con 24.000 hombres con 180 navíos y a Cartagena de Indias la defendió don Blas de Leso que es otro de mis libros que se llama El día que España derrota Inglaterra pero es que la saga viene con el libro España contraataca porque descubrí que quien a quien verdaderamente se le debe la independencia de los Estados Unidos de los ingleses es a don Bernardo de Galvez Carabial España este señor lo hicieron gobernador de Nueva Orleans y de Luisiana y él ayuda a los independentistas norteamericanos con todo tipo de vituallas de suministros de uniformes de tiendas de campaña de sables de armas de fuego etcétera y finalmente debido a su intrepidez finalmente España le declara la guerra a Inglaterra en 1781 y Bernardo de Galvez derrota a los ingleses en siete batallas importantes la última de las cuales es la batalla de Pansacola que ahora se llama Pensacola pero en ese tiempo se llamaba Pansacola porque era la panza de la cola de la Florida y recupera la Florida para España Bernardo de Galvez y derrota a los ingleses en siete batallas mientras Washington pierde seis batallas y lo iban a destituir el Congreso lo iba a destituir por mal general de manera pues que cuando tú dices resulta que con sangre española con dinero español porque en la última batalla los españoles con el situado fiscal de Puerto Rico y de Veracruz recogen y además con unos cuatrocientos mil pesos que recogen en seis horas en La Habana ayudan a la flota francesa con un millón quinientos mil pesos porque los franceses no tenían puertos de abrigo ni tenían ya absolutamente nada que hacer en América sobre todo en el Caribe pues ayuda a la flota francesa para que bloquee Yorktown que es donde estaban los ejércitos ingleses mientras los españoles le abrían a los ingleses un segundo frente se les metían por la panza de la Florida hacia arriba y es cuando los ingleses capitulan ante Washington y ante Lafayette en esa batalla de Yorktown de manera pues que con siete batallas los españoles logran la independencia de los Estados Unidos y entonces claro Inglaterra lo que quiere es vengarse en 1810 y a partir de 1810 de ese episodio de los ingleses ayudando a Bolívar con más traídas y mercenarios traídos de Inglaterra de 1880 pues creo que no es muy sabido Pablo acá nos pregunta un amigo ¿cuál es tu opinión sobre el Bolívar de Madariaga? hombre yo pienso que Madariaga hizo un magnífico trabajo de investigación yo lo respeto mucho como tema de que Bolívar lo que quería realmente era coronarse emperador de estos países hasta el Perú y el Alto Perú era a mí no me cabe ninguna duda que él conspiraba para que Inglaterra lo nombrara emperador y respaldara esa monarquía de manera pues que inclusive él llegó hasta el extremo de querer entregarle parte de América a los ingleses a cambio por supuesto de los favores ingleses e inclusive llegó a negociar entregarle el norte de Venezuela a los Estados Unidos a cambio de armas de manera pues que las ambiciones de Bolívar eran otras pero yo creo que Madriaga en dos tomos que hace sobre Bolívar pienso que hace un magnífico trabajo y es un gran escritor la hermana la hermana de Bolívar lo denunciaba por sus ambiciones al mismo Bolívar sí efectivamente ella María Antonia ella se refugia en Cartagena mientras Pablo Morillo con la reconquista digamos de estos territorios americanos para la corona española Pablo Morillo llega en 1815 hacia finales y en 1816 invade Venezuela pacifica Venezuela y pacifica la nueva Granada pero en el primer intento de pacificación después de pacificar en Venezuela asedia Cartagena de Indias que tiene las murallas más poderosas que España construyó en América quizás y los cartageneros revelados y finalmente durante 114 días ocurre el asedio hacia Cartagena y Pablo Morillo deja escapar un grupo de rebeldes entre ellos María Antonia la hermana de Bolívar y ella huye hacia hacia Jamaica y luego se huye a Caracas perdón a La Habana y en La Habana ella está con su marido que era epiléptico y sus cuatro hijos y se estaban prácticamente muriendo de hambre y entonces ella le escribe una carta a Fernando VII suplicándole que le desembarguen sus propiedades que se está muriendo de hambre que no tiene de qué vivir y entonces Fernando VII se compadece de ella y le asigna mil pesos anuales para mantenerla en La Habana mientras se arregla el problema jurídico en Caracas pero hay esa carta que le envía a Fernando VII le dice yo no tengo la culpa de tener el apellido Bolívar del asesino de mi hermano de manera pues que ya te podrás imaginar que y luego Fernando VII le dobla la asignación al año y le pone dos mil pesos para mantenerla y vale la pena decir que contra la visión de estos patentes en tiros resulta que ellos han dicho que los españoles pues eran gente cruel asesina espantosa y tal y mire usted como de las cajas reales como Fernando VII se apiada de la hermana de don Simón Bolívar como hombre magnánimamente entonces ¿dónde queda el espíritu? dos veces le aumenta el sueldo pero eso lo mismo hace el virrey con Antonio Nariño que es el precursor de la independencia mientras está pagando cárcel su mujer y sus hijos están padeciendo penurias económicas y el virrey de las cajas reales del virreinato de la nueva Granada mantiene a su mujer y a sus hijos para que no se mueran de hambre Nariño entonces esto no se ha visto en la república que te metan en la cárcel y que el estado te subsidie a tu mujer y a tu familia las repúblicas no tuvieron ningún tipo de conmiseración con nadie ni siquiera con los propios habitantes porque lo primero que hicieron es anular las repúblicas de indios y quitarles a los indios todas sus tierras por eso hay que recordar que los aborígenes pelean en defensa del rey incluso te digo más en las invasiones inglesas en 1806 después de que recuperamos Buenos Aires pero sabiendo que venía una segunda invasión se apersonan 16 caciques al cabildo de Buenos Aires algunos de esos caciques están enfrentados entre sí tenían guerras tribales y dicen que han firmado un acuerdo de paz entre ellos para venir a ayudar para echar a la basura inglesa pero ellos dicen reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa tenemos 30.000 lanceros para luchar contra los colorados por el informe por la casaca roja inglesa 30.000 hombres tenemos y Liniers los organiza en la costa atlántica para frenar para que los ingleses no le abran dos frentes y poder concentrarse con toda su fuerza en un solo frente cosa que lo logran entonces en toda la costa atlántica lo que sea en las costas balnearias nuestra los ingleses no pueden desembarcar y desembarcan por el norte de la ciudad de Buenos Aires así todo parece ser que un grupo indio logra vuelve sobre sus pasos y ataca a una a una fuerza británica en medio de las invasiones te quería comentar algo acá el amigo Rafael Cortés dice que habría que implementar algunas cuestiones prácticas para fortalecer por lo menos un espíritu de unidad o de reunificación y una de las ideas que dice que pasa si hubiera servicio militar interpaíses un español haría unos meses de servicio militar en Colombia un argentino en España un uruguayo en Chile y de esa manera podríamos justamente fortalecer un sentido de hermandad ¿qué te parece la idea? me parece original hombre lo que sí es muy original la idea sí no yo creo pero la decisión tendría que ser esencialmente política porque evidentemente los militares están muy orgullosos de las gestas independentistas y tienen por supuesto les han lavado el cerebro desde que ingresan a la escuela militar etcétera y pero políticamente podría ser inclusive aquí en Colombia yo soy mayor de la reserva profesional del ejército de Colombia y miembro de la escuela superior de guerra y aquí en Colombia viene muchísima gente tanto de yo tanto no de España sino del resto de América a entrenarse digamos en altos estudios militares y yo creo que ese es como una especie de comienzo para ese tipo de unificación pero más que eso yo diría que el problema es un problema político de voluntad política y ojalá en tu político como el que está surgiendo en Puerto Rico y quizás incipientemente en Cuba un poco al estilo de la Unión Europea también nos sugiere Rafael profesores en mutua colaboración un profesor español o hispanoamericano debería tener como obligación la experiencia de impartir clases en otros lugares de las España eso sería interesante un profesor de matemática del Uruguay dando clases en Chile ¿por qué no? yo creo que con respecto a las Fuerzas Armadas algo que podríamos tener nuestros más de 20 países es que parte de las unidades militares tengan como segunda asignación de funciones formar parte de una fuerza por ejemplo de ayuda mutua en caso de catástrofes entonces hay un terremoto en Nicaragua o en Chile ya hay un comando de coordinación militar para que salgan aviones y los catistas Naciones Unidas claro algo así Argentina de hecho fue impulsora de los cascos blancos nosotros tendríamos que tener nuestros cascos blancos con aspas de Borgoña y se podría elegir un jefe un primus inter pares un jefe de honor que podía ser el mismo rey de España y el segundo podía ser un presidente americano de forma rotativa pero esa sería una manera también que yo creo que se podría ver la fuerza en conjunto de hecho cuando hubo un terremoto en Chile con rescatistas españoles y hay un video muy lindo cuando los españoles vuelven al aeropuerto de Santiago para volver a España y todo el pueblo chileno gritándole viva España gracias España entonces también se vio la guerra de Malvinas con el apoyo de muchos países que quisieron apoyarnos entonces si empezamos a tener allá justamente hablaba con un diputado argentino un especialista en el tema de Malvinas y yo le decía mira él decía que en algún momento el reclamo de Malvinas tendría que estar unido con el apoyo de Uruguay Bolivia y Paraguay y yo le digo y tendría que estar apoyado con todas las naciones que formaron parte del virreinato del Perú porque empezaremos a ver si Malvinas formó parte de la capitanía de Chile y cuando Chile era parte del Perú entonces si empezamos a ver esas causas comunes podríamos empezar a buscarlas como elementos de interés común y de reunificación común de hecho Pablo hay un pequeño segmento de la Hispanoamérica separada que se ha reunificado durante la primera presidencia de Perón en Argentina y de Ibañez del Campo en Chile había una superposición en la Antártida hay un sector antártico argentino que se superponía con un sector del Antártico chileno y se lo declaró a ese pequeño segmento como un sector binacional argentino-chileno entonces de esa manera se generó un primer modelo un primer ejemplo de que esto sería posible y una de las cosas que debemos hacer los que hacemos un trabajo intelectual o de divulgación histórica es justamente empezar a crear conciencia hasta ver si podemos crear alguna institución con la bandera común de las aspas de Borgoña un reclamo común como este yo le diría bueno pongamos las banderas de los estados de los que hoy ya separados éramos antes el Virgenato del Perú pero a su vez la bandera común con las aspas de Borgoña hasta que empecemos a tomar la idea de que todos nuestros estados tendrían que tener como segundo símbolo las aspas porque supongamos yo te digo Pablo si el presidente de Colombia tiene una reunión con Angela Merkel y por tratar la agenda común colombiana alemana pero lleva las dos banderas y avisa a la cancillería de Colombia a todas las cancillerías hispanoparlantes si alguien quiere tratar algún tema Uruguay Argentina Chile le mandan algunas carpetas de temas que necesitan que se decidan con asesoramiento de todas las cancillerías y ya el presidente de Colombia se cae con la agenda de Colombia de Argentina de Uruguay de Chile de Honduras y ya Angela Merkel empieza a ver en esa bandera que fue bandera del imperio o sea los tercios alemanes también usaban esas banderas y empieza a ver que ya el presidente de Colombia se le agrandan los hombros y ya no representa 45 millones de personas sino 450 millones el peso político y el peso de eso enorme enorme exactamente entonces de esa manera yo creo que serían cuestiones prácticas para que de alguna manera todos empecemos a trabajar en común y a ver problemas en común y las causas de Belice que tiene Guatemala las causas de Sequivo que tiene Venezuela el Peñón de Gibraltar y Malvinas y hasta tal vez Guantánamo podrían ser causas empujadas por las cancillerías de todos nuestros países en común entonces si Inglaterra no se sienta a negociar Gibraltar tal vez estemos de acuerdos en no venderle determinados alimentos a los ingleses y no comprarle determinados insumos industriales a los ingleses entonces cuando los ingleses las finanzas le empiecen a hacer ruido ¿te acordás de aquella frase de Perón que decía el órgano más sensible del hombre es el bolsillo el bolsillo tiene que llenar siempre con bolsillos ajenos ¿no? porque los bolsillos no tienen fin parecen bolsillos además el dinero y el poder son los dos afrodisiacos más grandes que posee el ser humano así es acá nos pregunta otro amigo que nos podíamos comentar sobre la leyenda negra de la iglesia bueno van unidas la leyenda negra contra la iglesia contra España trabajan como dos pinzas de una misma tenaza ¿no es cierto? porque porque en el fondo nuestra identidad si yo en el 1800 si Pablo y yo hubiésemos nacido los dos en el 1780 y yo lo hubiese ido a visitar a Santa Fe de Bogotá él no me hubiese presentado como un extranjero sino como un compatriota que es forastero es de otra ciudad un poco más lejana pero nada más todos los pueblos se identificaban por la religión yo soy católico y súbdito del rey lo decía un habitante de San Felipe de Montevideo Santa Fe de Bogotá Santiago de Chile y Manila en Filipinas o Monterrey en México entonces dado que la unidad está dada por la fe eso nos hacía a todos compatriotas por eso el trabajo en destruir la fe infiltrarla destruir la corona española infiltrarla y convencernos de que de acuerdo al cine que somos todos como una suerte de vagos mexicanos con un sombrero gigante que nos la pasamos durmiendo la siesta al sol porque el sol nos ha quemado las ideas entonces nunca se destacan nuestras glorias nuestros premios Nobel nuestros avances científicos claro ni siquiera se destacan las de España que son absolutamente gloriosas eso eso se da por descontado pero hablando de la Inquisición lo único que hay que hacer es comparar el número de procesados por la Inquisición católica y el número de procesados por la Inquisición protestante y comparar el número de condenados por una y por otra y nos daremos cuenta de lo que verdaderamente digamos el abismo que hay entre una y otra por ejemplo en Alemania en 10 años ejecutaron 10.000 personas en España en 3 siglos no ejecutaron más de 46 porque el resto de las personas las ejecutaban en efigie es decir ponían un muñeco y lo quemaban a nombre de la persona pero adicionalmente la Inquisición católica tenía la inmensa ventaja de que te podías arrepentir y entonces te soltaban no te pasaba nada te arrepentías te confesabas te arrepentías de lo que habías cometido y mucha gente para que no fuera capturada por la ley civil digamos y condenada por los jueces civiles cometían actos de herejía para que los para que los procesara la Santa Inquisición porque era mucho más benigna por ejemplo no se procesaba borrachos no se procesaba dementes no se procesaba mujeres embarazadas nunca se procesó un indio aunque profesara otras religiones paganas etcétera y tenía una serie de digamos de ventajas jurisdiccionales a las cuales se acogía muchísimos reos de otros delitos para que no fuesen juzgados tan severamente de manera pues que cuando uno mira lo que pasó por ejemplo en Irlanda que la Inquisición protestante asesinó 998 curas y comparas eso con España o lo comparas con Cartagena de Indias en Cartagena de Indias que era una ciudad muy importante se procesaron cinco personas y se ejecutaron cinco personas en tres siglos ¿no? y cuando tú comparas el número de personas que ejecutó la República tú dices pero si es que la Inquisición española era demasiado benigna era un juego de niños en comparación con lo que la República o la Inquisición protestante hizo en Europa que fue pues sí por eso siempre hay que echarle la culpa a España para ocupar los delitos mira lo que vos decís del caso Anglicano cuando la mayor furia a partir de Isabel sobre todo después de la guerra contra la Felicísima Armada y la Contra Armada aquella guerra que Inglaterra termina perdiendo ellos cuentan nada más el problema de la Armada Invencible pero hasta inventándole ese nombre pero la persecución contra los católicos significó una masacre con pseudo juicios hay unos 230.000 acusaciones que no llegan a ser juicios formales la acusación era el ser católico cuando habían sido católicos durante siglos 230.000 juicios y 260.000 ejecutados o sea ya alguno ni con la acusación ni juicio directamente a eso ni hablar de lo que hizo la tan mentada revolución francesa igualdad fraternidad pero para matar gente 600.000 de la bandida todos son iguales a la que yo los bandianos mataban hasta mujeres embarazadas atravesándoles el vientre embarazado con bayonetas y luego la tierra las bañaron en sal para que ni siquiera pudieran cosechar porque los consideran una tierra de malditos porque no eran revolucionarios el típico la típica soberbia del revolucionario como hoy lo vemos con muchos de estos movimientos de cuestiones de género nosotros somos culpables de ser hombres y ya pasaría a ser un delito y estamos viendo las aberraciones que se están viendo que ya son de público conocimiento en distintas medidas y redes sociales ¿cierto? Todo este tema de la ideología de género su predicado mayor y más importante es que no nacemos ni hombres ni mujeres la sociedad es la que condiciona el estado de hombre y entonces es la sociedad que forma los diferentes sexos pero claro nadie se pregunta o muy poco se preguntará ¿quién condiciona? ¿qué sociedad condiciona que los toros sean toros y las vacas sean vacas? porque nacen así y nosotros nacemos así igual o sea es que es que esto es un absurdo marca mayor esto es una imbecilidad total ¿no? que la sociedad te vaya a condicionar el sexo es que esto es ridículo uno nace como nace y listo es que es así así es Pablo este yo creo que acá bueno nos preguntan algunas cuestiones sobre las posibilidades de reintegración yo no diría que nos pongamos a hablar de reintegración porque no están nuestras manos ni Pablo es presidente de Colombia ni yo de Argentina que si fuéramos ambos presidentes nos ponemos de acuerdo en cinco minutos simplemente nos pondríamos a analizar cuestiones operativas de cómo ir enlazando nuestras economías y nuestras actividades culturales hasta tal vez hacer academias militares en conjunto y hacer un cambio educativo ¿no es cierto? que corregir la educación pero si la gente ve en esos procesos de reunificación ve la lógica y ve resultados concretos supongamos que Pablo y yo nos ponemos de acuerdo y un presidente de Chile también y ya decimos bueno estamos ya y Uruguay también 100 millones de personas vamos a hacer una suerte de NASA común vamos a hacer una industria cinematográfica común y la gente empieza a ver que lanzamos satélites propios y que hacemos cine de alta calidad mostrando nuestros logros ya la gente empieza a entender una cosa que creo que sería importante que la gente explique es el tema del Real de A8 y hoy que se podía hacer una suerte real de A8 o por lo menos de intercambio común en nuestros pueblos que podía estar sostenido por las riquezas comunes que tenemos terminaría convirtiéndose en una moneda de aceptación mundial y eso hace que la gente entienda qué es lo que nos pasó cuando la gente ve que nos robaron la moneda ahí la gente se da cuenta de que la historia es distinta porque cuando nos empieza a hablar del problema del indigenismo y el chauvinismo y que las tradiciones entre unos y nosotros y que yo te robé tanta tierra y vos me robaste a mí pero cuando empiezas a analizar que teníamos una moneda común y que nos la robaron ya es distinto porque y ahí nos damos cuenta que en realidad no es cuestión de que yo te reclame tantos kilómetros cuadrados a ti y tú a mí sino que sumemos nuestros kilómetros cuadrados de hecho creo que había un ecuatoriano que había hecho el cálculo que si sumásemos todos los reclamos territoriales que se hace Uruguay con Perú Perú con Uruguay ambos con Brasil Chile y Bolivia con Perú entre ellos nosotros a Chile Chile a nosotros Paraguay que también reclama hasta sectores de Brasil etcétera si sumásemos todos esos reclamos se requeriría una nueva Sudamérica más en cantidad de millones de kilómetros cuadrados para poder equilibrar y satisfacer a todo el mundo entonces lo que tenemos que hacer simplemente es pensar primero en una fuerza terurocrática terrestre que nos empiece a unificar económicamente a todos y luego veremos la talasocracia ¿no es cierto? volver a reinar en los mares como alguna vez los hicimos si nosotros nos ponemos a pensar en un mercado común tendríamos una posibilidad de productos de escala que ahora no podemos nosotros fabricamos helicópteros de combate así es helicópteros de combate y los fabricar porque no tenía estructura alejate del micrófono alejate del micrófono Pablo si digo yo que tú te podrías imaginar si todos estos pueblos unidos a España el peso específico político que tendría España en Europa ¿me escuchaste? el peso si nosotros estuviéramos además unidos a España te puedes imaginar el peso político específico de España en Europa mandaría la parada en Europa y nuestro idioma también que entre otras cosas está relegado porque los idiomas son el inglés y el francés que son los oficiales y el español que lo hablan 500 millones de personas no hacen mella en Europa de manera pues que si estuviéramos unidos a España te puedes imaginar el peso político que tendríamos en Europa y en el mundo entero y eso evitaría justamente que Europa avance sobre nuestros intereses y poder sí abrir puentes de desarrollo con Europa ¿no es cierto? un proyecto por ejemplo Argentina tuvo un proyecto junto con Alemania para hacer un tren de levitación magnética pero México y España tenían principio de desarrollo para hacer el Hyperloop que es un tren más veloz todavía que el tren de alta velocidad creo que es un tren de 900 kilómetros por hora bueno ¿qué pasa si hacemos una gran empresa ferroviaria que una México y tal vez pueda traspasar las fronteras entre Estados Unidos y llegue hasta el sur de Chile y al sur de Argentina y esa misma tecnología España la puede implementar primero la península ibérica y luego tal vez hacer una empresa de trenes transnacionales con Francia ¿no es cierto? entonces ya no estaríamos subordinados al capricho de unos o de otros también tenemos escalas de ingenieros para fabricar nuestros propios aviones de combate y tener fuerzas aéreas por ejemplo homologadas imaginate si nosotros en la guerra de Malina en 1982 hubiésemos tenido una fuerza aérea homologada con todo el mundo hispánico español y español americano y posiblemente nuestra fuerza aérea hubiera sido cuatro o cinco veces superior y si con la que teníamos le dimos una buena paliza a los ingleses con unas cinco veces superior les hubiéramos hundido la flota en 24 horas ¿no es cierto? pero lo que tengo que pensar es en positivo lo que podemos hacer vemos que están haciendo partidos con sentido más patriota en España y acá en Argentina acá me preguntan amigo Cristian sobre boxe en España no es en Argentina bueno vemos que hay principios de recuperación la gente el mundo español está deseoso de glorias y de gestas si nosotros apuntamos a esas gestas vamos a poder lograr enfrentarnos en el siglo XXI a las grandes potencias y salir bien parados entonces nosotros ¿qué podemos hacer como fuerza? y lo que podemos hacer es divulgar en principio divulgar e impulsar a los políticos a que tomen conciencia de esta realidad ¿no es cierto? Miterran un día acá me dice un amigo Miterran y Felipe González en presencia de sus colaboradores Miterran dijo ah si yo tuviera el castellano a mí me llamaron la atención los sacerdotes franceses de la fraternidad sacerdotal San Pío X fundados por Mons. Lefebvre en la Argentina ellos miraban con asombro toda Hispanoamérica dice porque yo lo ven desde el punto de vista del sacerdote es increíble la gesta que hizo España evangelizando todo un continente ¿no es cierto? y Richelieu decía parece que los españoles están destinados a dominar el mundo si no lo logran es porque son pocos bueno ahora veámonos como 600 millones de compatriotas y ya vemos que si bien hay resistencias hay chauvinismo esto se está abriendo ya hoy de Chile que los chilenos siempre han sido más cerrados acusados de ser pro británicos etcétera están apareciendo cada vez más hispanistas que yo recibo comunicación permanentemente de chilenos que ya están publicando libros que ya están discutiendo en la televisión de Chile sobre qué pasó en la independencia y si bien tienen un nacionalismo muy acendrado ya empiezan a darse cuenta que su nacionalismo forma parte de una gran patria española americana y que ya tienen que darse cuenta de que solos no van a poder enfrentar el mundo el mundo como se viene hoy se discuten dos modelos el chino o el norteamericano si nosotros nos fortalecemos podremos negociar con aquel que gane y tal vez seamos el tercero en discordia y podamos negociar con ellos podamos negociar con los rusos que no van a ceder su posición de potencia y ahí posiblemente hasta podamos entendernos con los norteamericanos y tender puentes con Estados Unidos para evitar los abusos que tradicionalmente hemos sufrido por parte de ellos Pablo no sé si quieres comentar algo más no pues ha sido realmente muy ilustrativo esta conversación esta primera conversación que hemos tenido espero que la próxima vez que hagamos algo parecido pues tengamos mejor conectividad en internet porque hoy hay mucha interferencia y bueno simplemente darte un saludo fraternal desde esta patria llamada Colombia a ti a todos tus compañeros a tus oyentes al pueblo argentino que de otras cosas anoche estuvimos en una cantata donde se recitaron poesías y además alguien tocó la guitarra y comenzó a cantar tangos y milongas y me acordé de ti así que pero colombianos todos claro de manera pues que nos unen muchísimas cosas nos une y que estamos estamos hablando el mismo idioma nos estamos comunicando en el mismo idioma gracias a España porque aquí los indios a 100 kilómetros no se entendían unos con otros así que que todo eso nos une y nos debe estimular para seguir en esta campaña de concientización de los pueblos americanos de que tenemos una patria superior que es toda la América con España unida y le digo a todos a los españoles que vos sabés que los españoles siempre nos bromean un poco los argentinos dicen que tenemos un ego que si nos caemos del ego nos denucamos habrán podido comprobar en esta charla que el español de los colombianos es superior al nuestro nosotros reconocemos que el mejor español hablado en todo el mundo hispanoparlante es mérito y privilegio del pueblo de Colombia en el caso de Pablo Victoria creo que ustedes han podido comprobar que es un español mucho más pulido que hablamos nosotros los argentinos y me parece que más pulido que el que hablan los españoles mismos también pero eso debe ser motivo de orgullo para los españoles ¿es cierto? si una hija de España lo supera en el cuidado del tesoro de la lengua eso es un motivo por el cual los españoles deben estar muy orgullosos como cuando un padre se pone orgulloso de que un hijo lo ha superado a uno y en eso quiero felicitarle Pablo porque he visto que la entrevista que le hicieron a tu hijo en Intereconomía ha pasado el millón de visitas el millón de visitas con lo cual me imagino que estaba muy orgulloso si por supuesto que lo estoy claro que si porque mis hijos han sido instruidos a España y además les he dicho el que se me tuerza lo desheredo te mando un fuerte abrazo este y a los españoles que dicen y cada vez lo hablamos peor los españoles no tengan 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 optimismo yo creo que en España uno camina se puede encontrar con la tumba de los reyes católicos con la tumba del CID con las murallas de Ávila el día que los españoles se saquen la venda y vean toda esa riqueza delante de sus ojos yo creo que España en España va a renacer un nuevo CID va a renacer una nueva Isabel de Castilla han tenido numerosos héroes otro don Pelayo otro Recaredo pero van a aparecer los nuevos héroes que necesiten levantarla y que necesiten tender puentes con nosotros y tal vez todos juntos empecemos a recuperar nuestra civilización Dios nos oiga y Dios nos bendiga a todos los pueblos de la América Española y de la España Peninsular Pablo un fuerte abrazo para vos y un fuerte abrazo y a todos sus amigos gracias hasta pronto a todos y a todos sus amigos y a todos sus amigos y a todos sus amigos nos vemos en el próximo ámbito Gracias.